En zona rural del sector de la vereda El Milagro, jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, tropas del batallón de alta montaña número 7 adscrito a la décima brigada con el apoyo del grupo operacional de investigación criminal de la Policía Nacional mediante orden de registro y allanamiento logra la captura de dos presuntos integrantes de la red de apoyo al terrorismo del grupo armado GAO del ELN frente territorial Gustavo Palmezano Ojeda. Tropas del batallón de alta montaña número 7 adscritos a la décima brigada en desarrollo de operaciones militares logran la captura de dos sujetos presuntos integrantes de las redes de apoyo del terrorismo del GAO ELN frente a territorial Gustavo Palmezano Ojeda. En el sector de la vereda El Milagro, esto es del municipio de Agustín Codazzi. Estos serían los encargados de realizar la inteligencia delictiva a las unidades en esta área. También serían los encargados de realizar el suministro de híbridos a las comisiones y serían los encargados del contrabando de ganado ilegal para fortalecer las finanzas de esta estructura. En el momento de su captura se incautan una pistola calibre 9 milímetros, dos proveedores para pistola 9 milímetros, nueve cartuchos calibre 9 milímetros, un chaleco blindado y 60 kilos de híbridos secos. Los detenidos fueron identificados como Yesida Antonio San Juan alias Toño y Víctor Alfonso San Juan Rincón, quienes al parecer eran los encargados de realizar la inteligencia delictiva a las unidades en el área de operaciones, suministro de híbridos a las comisiones y encargado del contrabando de ganado ilegal para fortalecer las finanzas del ELN en sus áreas bases. Asimismo, la incautación de una pistola calibre 9 milímetros, dos proveedores para pistola 9 milímetros, nueve cartuchos calibre 9 milímetros, una escopeta calibre 12 milímetros y un chaleco blindado al igual que 60 kilogramos de víveres secos. Los sujetos fueron trasladados hasta la ciudad de Valledupar a la espera de las audiencias preliminares. Entre tanto, la décima brigada seguirá en labores territoriales para afectar las líneas de apoyo del grupo armado organizado GAO-LN del Frente Territorial Gustavo Palmezano Ojeda.